Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, ya volví, realmente tenía como dos semanas que no subía video y como pudieron ver ustedes en mi Instagram, que yo estaba de viaje, estaba en Alemania y bueno, después que volví con este cambio y esta actualización del software de Mac y todo eso la computadora la tenía hecha un lío y no se conectaba con la cámara, en fin, no podía solucionar el problema rápidamente pero bueno, ya estamos aquí, ya está todo solucionado y como vieron en el título, en el día de hoy yo les traigo un haul así que señores, sin más dilación, vamos a empezar y como pueden ver, en el día de hoy yo vengo con mi carita, sin maquillaje, como es obvio pero realmente estoy en unos días de dejar de respirar la piel, dejarla descansar y como yo veo que está bastante presentable y tenía muchísimas ganas de grabar porque de verdad tenía muchísimas ganas de grabar, dije, pues así nos vamos así que bueno, a lo que vamos, como es el título y como ya les dije, es un haul señores porque en Alemania hay una tienda de droguería que se llama EDM allí venden, obviamente pasando desmaquillaje, cuidado de la piel, cosas para la casa vi productos de bebé, total, una tienda que a mí realmente me gusta muchísimo y que la primera vez que, y que el año pasado cuando fuimos a Alemania yo no conocía y no tenía como mucho conocimiento y mucha información sobre esa tienda pero digamos que para este viaje yo me preparé, busqué, averigüé porque realmente quería probar maquillaje que fuera alemán entonces investigando descubrí esta tienda y esta tienda tiene unas cuantas marcas que netamente son de allá y que no se venden aquí en España entre las que están en Manhattan que de hecho yo hice un, que eso sí recuerdo haberlo comprado allá porque sí conocía de la marca que era un esmalte, pero un esmalte en gel que de todas formas se lo voy a dejar aquí arriba y en la cajita de descripción el video que hice, porque eso fue el año pasado también tiene una marca que se llama Balea que esta se especializa en el cuidado del rostro y de la piel en general, del cabello también también está la famosa marca esta PESVAY o P2, PESVAY si es en alemán, pero bueno, P2 y también tienen una nueva que se llama, déjenme decirles se llama Alverde que esta es una marca que es de cosmética natural y recientemente el DM lanzó una marca de maquillaje que se llama Trended Up entonces, en el día de hoy yo realmente señores, compré muchísimas cosas pero lo voy a dividir en dos porque si me pongo a hacer un solo video de todo lo que compré, esto va a ser eterno entonces yo esto lo voy a dividir en dos videos que los voy a grabar aquí mismo, ahora mismo con esta ropa y todo pero en primer lugar voy a hacer el primer haul que va a ser este de los productos de cuidado de la piel que compré y el segundo haul va a ser obviamente del maquillaje que es lo que más nos gusta del maquillaje entero entonces vamos a empezar hoy voy a empezar con lo del rostro que son unas cuantas cosas digamos que sí que son unas cuantas cosas yo se los voy a presentar por marcas para que no nos hagamos un enredo no nos volvamos un lío porque realmente no quiero eso y bueno, en primer lugar vamos a hablar de la marca Balea que la marca Balea básicamente se concentra en lo que es cuidado de la piel tiene muchísimas mascarillas tiene cremas tanto para el rostro contorno de ojo para las manos señores, la marca Balea es como la marca más grande que tiene el DM porque hay absolutamente de todo hay desodorantes tiene spray friador tiene contorno de ojo tiene shampoo tiene crema tiene mascarilla para el rostro es que tiene de todo entonces yo me compré unas cuantas cosas porque realmente si era por mí yo quisiera comprar la tienda entera pero realmente no se podía ¿verdad? entonces en primer lugar yo les voy a presentar este producto que está aquí este producto no es más que un spray este spray es un dos en uno esto lo que hace es aparte de fijar el maquillaje también lo que hace es refrescarnos el maquillaje ustedes recuerdan que yo tengo unos cuantos por ejemplo tengo este que es de Smashbox que este lo que hace es esto es un primer aparte de eso también te fija muy bien el maquillaje y aparte de eso también sirve para refrescar el maquillaje entonces este solamente esto es un primer este solamente es para luego de que tú te maquillas fijarte el maquillaje y también refrescarte me gusta muchísimo lo probé una sola vez la verdad que de estas cosas las he probado muy muy poco porque quería realmente sentarme aquí y enseñarles los productos antes de empezar a usar este solamente lo he usado una vez señores y me ha gustado bastante lo que he visto no puedo decir ahí es súper fabuloso pero lo que vi ese primer día me gustó muchísimo y el olor señores me encanta y lo mejor señores de la tienda entera es que los precios son súper súper económicos pero súper económicos lo siguiente que les voy a mostrar señores es este producto que ustedes ven aquí esto señores no es más que una espuma limpiadora este producto me gustó muchísimo porque tiene extracto de flor de almendra contiene provitamina B5 y señores esto lo que va a hacer es cuidar tu piel de la resequedad que ahora mismo tenemos en el medio ambiente y obviamente ahora que está haciendo frío la verdad es que la piel se resiente bastante y también te va a ayudar a aportar relajación y suavidad a la piel tengo que decirles que yo este producto lo he usado unas cuantas veces como 5 veces lo empecé realmente a usar en Alemania porque la curiosidad no me dejaba lo empecé a usar allá y señores sí tengo que decirles el primer día yo decía bueno esto limpia pero esto no hace más nada no dice o no cumple lo que promete pero ya después del tercer día usándolo la verdad es que sí tú sientes la piel suave tú sientes como que se va hidratando poco a poco sientes realmente la piel yo no voy a decir como súper fresca pero si la sientes que yo digo que tienes que ser como ellos dicen que se te queda como bastante relajada pero la sientes bastante limpia a la vez es como que realmente es bastante delicado y bastante suave con tu piel este específico obviamente es para piel seca ustedes saben que ahora mismo mi piel ha cambiado bastante y ahora con el clima pues ella se resiente mucho y la resequedad ataca pero realmente esta espuma me ha estado ayudando muchísimo y me ha estado gustando porque a veces siento que alguno de los productos que tengo cuando alguno de los gels que tengo cuando me lavo el rostro la cara se me queda como muy estirada como muy seca y muy tirante y eso no me gusta pero con este no me está pasando así que señores este producto me ha gustado y el siguiente que les voy a mostrar señores es este y este digamos que también es para lavar el rostro pero esto es es como una crema para lavar el rostro tú te pones esta crema y te das obviamente masaje en el rostro esto tiene mini partículas que te hacen una pequeña exfoliación entonces tú te haces una especie de masaje con esta crema aclaras tu rostro y les voy a poner una imagen más cercana porque ya que esto es alemán verdad porque estos productos están en alemán yo no sé alemán me sé unas cuantas palabras en alemán y fue un poco complicado a la hora de yo elegir porque yo sabía más o menos lo que quería en maquillaje sé realmente lo que quiero y lo que necesito pero en cuanto a crema había tanto que yo decía Dios mío sabes cuál agarro tenía referencias de algunas pero el resto no tenía referencias lo bueno es que en el alemán digamos que hay muchas palabras que son bastante similares lo que también son quizás alguna vocal del inglés al alemán o del alemán al inglés entonces digamos que por ahí fue que yo me pude ir guiando y entender que era lo que decía entonces yo lo voy a poner después de todo esto que les estoy diciendo le voy a poner de cerca para aquellas personas que tienen la piel seca cómo tú identificar mira esto es para pieles secas aparte de la palabra en alemán le voy a poner el dibujito de esta flor porque esta línea es específicamente para pieles secas el siguiente que les voy a mostrar que también es otro limpiador otro gel limpiador de rostro ustedes dirán y nosca para que tantos geles me gustan que hago me gustan es este pero este es específico para maquillaje waterproof es una realidad que yo uso muy poco maquillaje waterproof o máscara waterproof que es realmente lo que tengo pero cuando me estoy lavando realmente a mí con un gel normal no me funciona no se me quita y no se me va eso no se me va así de fácil y tengo que darle o restregar bastante y eso tampoco me gusta y yo no tengo estas aguas bifásicas que no me gusta la sensación de aceite en el rostro no me gusta menos que sea una mascarilla y una cosa que yo sé que se me va a quitar pronto pero ese aceite caliente para desmaquillarme los ojos no me gusta de verdad no me gusta entonces compré este a ver que tal me va antes que les voy a mostrar señores ya salimos de la marca Balea ahora vamos a entrar en esta marca que se llama Alverde es una marca de cosmética natural tiene obviamente cosméticos tiene productos para limpiarte el rostro tiene mascarillas tiene maquillaje tiene una línea de maquillaje que yo me compré un par de cosas pero esto me llamó la atención porque esto es básicamente agua de rosas así de simple esto es para la rojeza del rostro para una piel que sea bastante seca que esté bastante deshidratada cuando uno tiene la piel irritada yo no sé si a alguno de ustedes les pasa pero a mi me pasa yo tengo el rostro muy delicado ustedes ven lo tengo tengo bastante rojeza y si me toco mucho pues se me pone muchísimo más rojo si me toco el cuello la piel la piel en general y a mi de vez en cuando de la nada porque me he notado que no tengo que comer nada simplemente quizás polvo que hay en el ambiente a mi me da mucha alergia en esta zona se me hincha un poco se me pone bastante roja y los otros días me dio y me acordé de esto y dije pues déjame ponérmelo porque esto es específicamente para este tipo de piel es que siempre tiene una alergia que siempre se pone en roja que también tiene también te ayuda a combatir la resequedad de la piel entonces dije déjame comprarlo yo lo sé me gustó mucho porque realmente me calmó la alergia que tenía porque a mi se me pone esto caliente realmente se me pone caliente que es cuando yo me doy cuenta que tengo la alergia porque si no me veo en el espejo no me doy cuenta que la tengo sino cuando siento esto calentito me lo puse me calmó bastante pero hay una cosa que no me gustó el olor a rosas es como demasiado para mi gusto es como muy fuerte pero bueno ya después de dos o tres minutos de haberlo aplicado la verdad es que el olor se desaparece y la piel queda realmente bastante bastante calmada así que eso a pesar del olor me ha gustado y lo siguiente señores que les voy a mostrar es este producto como ustedes pueden ver este es el setting spray de la marca de glam glow esto realmente bueno realmente me regalaron dos esto es era una promoción que había en una tienda una perfumería que se llama Douglas y me dijeron mira todo lo que hay que te gusta y yo bueno yo me fui por esto porque realmente tengo una locura con los setting spray no sé que me pasa pero si ustedes se han dado cuenta yo les he mostrado unos cuantos es que me encantan me encanta me encanta como deja la piel y desde que yo descubrí ese producto porque yo veía que todo el mundo se lo ponía pero yo no sabía que era y desde que yo descubrí ese producto los quiero todos porque me gustan yo no sé si aquí en España está este sé que están las cremas pero no sé si está el setting spray porque realmente no lo he visto bueno en fin después de todo esto señores les digo que lo he probado una sola vez no puedo decir wow que fabuloso porque realmente lo probé y era de noche entonces no me fijé mucho en cómo estaba el maquillaje pero señores estoy muy contenta y desde que empiezo a utilizarlos obviamente les voy a ir contando si no se los cuento aquí en algún video se los voy a contar obviamente en mi Instagram así que bueno eso es otra cosita que también adquirí y también les voy a mostrar bueno de la marca Balea que se me quedó son estas toallitas estas toallitas realmente yo las compré por comprarlas por probarlas porque ustedes saben que yo de hecho las toallitas de maquillante que compro es para limpiarme las manos de los swatches que hago cuando estoy grabando videos yo realmente no acostumbro a desmaquillarme el rostro con estas toallitas pero de vez en cuando estas son para pieles normales y bueno ya les iré contando porque realmente por eso me compré esta pequeña porque como les digo no soy muy amante de las toallitas pero para probar no está de más bueno señores otra cosa que les voy a mostrar que esto es bastante random pero y ustedes dirán madre mienosca pero yo no las he encontrado aquí en España son las colitas o sea yo no encontraba colitas o sea estas porque estas son las que me gustan saben que hay unas que vienen ya con al final para juntar lo que es los dos extremos viene con un una algo de metal allí para juntarlas esas a mí no me gustan porque esas se rompen de una vez y yo estas no las encontraba no las encontraba en Amazon España no las encontraba en ningún lado total que allá las encontré y me compré dos de las que son gorditas y me compré una de las que son finitas porque me gusta esa colita y me gustan negras no puede ser otro color las mías tienen que ser negras bueno y continuando señores les voy a mostrar todas las mascarillas que me compré porque realmente me compré muchísimas mascarillas aquí están son unas cuantas tengo que decirles que bueno no tengo que decirles nada ustedes saben que a mí me encantan las mascarillas me encanta ponerme cosas en la cara y voy a empezar señores con estas que son las más grandes para quitarme las de medio estas son las de Garnier las de Garnier estas tienen ya un tiempito afuera pero yo no las había probado ninguna y me puse a ver a una youtuber dominicana que yo sigo y ella decía son maravillosas son fabulosas y la verdad es que lo que ella dice yo le creo porque es que las cosas que ella ha dicho que yo he comprado me han funcionado tal cual que no siempre tiene que ser así pero a mí me ha funcionado tal cual y ella hablaba de estas mascarillas que ella las compró por cierto aquí en España yo no las había comprado ni siquiera aquí en España y fui a Alemania a comprarlas son las de Garnier y yo compré compré por ejemplo estas dos que son para pieles bastante bastante deshidratadas yo las compré y eran tres ya yo me puse una señores la maravilla esto es fuera de serie el rostro a mí me quedó pero hidrato o sea es una cosa que yo decía pero es que no puede ser pero estas para usted que tiene la piel seca como yo estas miren la que tiene la frambuesa esto es una frambuesa ah no esto es una granada allí fabulosa y también me compré estas dos que una es para hidratación y otra también para darle como un glow para darle como vitalidad al rostro y señores tengo que decirles que por lo menos la primera que he probado me ha encantado así que yo entiendo que las otras me van a encantar igualito bueno los siguientes señores las siguientes mascarillas que les voy a mostrar son estas que estas si las compré bueno todas las compré en el Deme aunque las de Garnier obviamente se pueden encontrar aquí en España son estas estas son de la marca Balea como pueden ver y estas son de miel y leche una cosa que me encanta que usted dirá ay pero esto es un solo sobre compré este tres no señores a la final compré seis si usted ve esto se dobla aquí porque viene en la mascarilla en doble o sea en este sobrecito te vienen dos mascarillas así que eso está muy bien esta es como ya dije de miel y leche y ustedes saben que la miel y la leche son bastante beneficiosos para la piel porque hidratan retienen la humedad te mantienen el rostro bastante protegido de la resequedad y por eso compré estas y la siguiente que compré señores como pueden ver también es de la marca Balea es esta y esta mascarilla lo que va a ayudar es te va a ayudar con los poros a cerrar los poros yo realmente después que tuve que ir debía haber comprado más pero bueno esto realmente el sobrecito viene bastante bastante lleno yo no creo que esto de solamente para una vez para mi esto va a dar un sobre va a dar para varias veces pero bueno aquí la tenemos esta te ayuda es a eso a refinar los poros y las últimas que les voy a enseñar son estas estas son de otra marca también la venden ahí en el DM pero son de otra marca que se los voy a dejar por aquí abajo bueno todos los nombres se los voy a dejar por aquí abajo porque esta es bastante complicada de pronunciar estas están hechas a base de una combinación de productos del océano entre plactón algas perlas y estas lo que van a ayudar es a restaurar la piel estresada estas también aunque usted vea el sobrecito allí también viene doble las siguientes señores que les voy a mostrar son estas de estas nada más compré una de cada una o dos de cada una esta me gustó muchísimo porque esta es lo que es antibacterial y esta te va a ayudar muchísimo con los granitos si es verdad que a mi no me salen muchísimos granitos pero cuando me estreso me suelen salir granitos por esta zona del rostro entonces para de vez en cuando no está nada nada mal y la última señores es esta y esta lo que va a hacer es eliminar las impurezas a repinar muy bien tu rostro y a eliminar obviamente toda esa suciedad y esta yo creo que sobre todo es muy buena para la gente de piel grasa porque dicen ellos que esta te va a ayudar a reducir hasta el 68% de la grasa en tu rostro entonces por eso nada más compré una verdad porque en el asunto de los poros y tal a ver que tal me va así que esta es mi última mascarilla ya no me queda por aquí más nada bueno estas son las cositas que yo compré en el DM hablando de rostro y de cuidado facial así que nada manitas arriba si te gustó este video voy a seguir ahora grabando la continuación de este video que ahora si vamos a entrar en materia pesada y vamos a hablar de maquillaje les voy a mostrar todas las cositas que compré de maquillaje así que manitas arriba si te gustó el video como ya dije en la cajita de información yo te voy a dejar todos los nombres de todos estos productos por si a alguno le interesa por si alguien va a Alemania porque tengo que decirle señores que yo bastantes videos que vi buscando referencias y la verdad es que a veces es un poco complicado por el asunto del idioma así que nada también te voy a dejar todos los links directos a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao